La primera pregunta bocajarro que le voy a hacer a usted. Ese dinero que llega a la universidad donde está el hermano de la ministra pues dando clase, no se sabe bien, no se sabe el cargo que tiene pero seguramente que tiene un cargo importante. ¿Es todo para educación en Palestina o puede ser dinero que si llega a la universidad y la universidad está controlada por jamás a lo mejor ese dinero directamente no va a la universidad y va a otros lados? Bueno, esa es una buena pregunta Jesús porque precisamente esta información la tenemos gracias a la colaboración ciudadana que nos han remitido a través de las redes sociales y no ha sido fácil poder identificar y saber que este señor es el hermano de la ministra de Infancia porque figura en la facultad, él es decano de la facultad. O sea, es un alto cargo de la facultad. O sea, que gobierna directamente la facultad y tiene que tener relación directa con los oligarcas de jamás. Efectivamente, son tres decanos, él está en la facultad de arte y tal aparece ahí como Yacid el Rifai pero luego, bueno, a través de las investigaciones y precisamente a través de esa cuenta de correo electrónico allí Yacid se evidencia el verdadero apellido que es Yacid bueno, el mismo apellido que la ministra, ¿no? Yacid Abed Rego, realmente ese es el verdadero apellido también nacido en Valencia, igual que esta ministra Sira Abed Rego que por cierto, ya sabemos, don Jesús y queridos amigos que estáis en el plató, que los estoy diciendo hace bastante rato pues esta ministra, recordemos, que votó a favor de que esos 2.000 niños ucranianos, siendo ella parlamentaria europea para que puedan ser deportados niños ucranianos a Bielorrusia esto está prohibido por la Corte Penal Internacional y es realmente terrible que esta señora que ha condenado a esos 2.000 niños de los cuales no todos eran huérfanos, o sea, tenían padre y madre en Ucrania hayan sido trasladados a la fuerza, un traslado forzoso a Bielorrusia y que esta señora que ha apoyado a ese trasvase de estos 2.000 niños sea en España la ministra de Infancia y Adolescencia ¿Dónde? Pero ¿cómo podemos entender que una persona, un monstruo como este que haya permitido y que esté apoyando eso, pues sea en España la ministra? Y encima ahora mismo nos estamos enterando que está su hermano recibiendo toda esa barbaridad de dinero Vamos a poner en pantalla unos pantallazos de las subvenciones que ahí tenemos, de las subvenciones que es la Asociación Comité Español de la UNRWA es la que recibe ese dinero, ¿no? Sí, la UNRWA aparentemente es un común subcomité de Naciones Unidas que yo me pregunto ¿por qué le estamos dando desde España, por ejemplo, una subvención en noviembre? Está saliendo en pantalla las diferentes subvenciones que estamos dando a estos señores Correcto, pues la última que estamos viendo es hace 5 millones de euros o sea, subvención y entrega dineraria sin contraprestación directa a 5 millones de euros directamente a esta ONG que no se sabe tampoco porque si es una subdelegación de Naciones Unidas específicamente para el tema palestino es que no entiendo por qué porque ya España, ya a las Naciones Unidas aporta directamente a la central o sea, que estamos viendo ahora que estamos aportando a la central estamos aportando a ACNUR a todas esas subdivisiones que tiene Naciones Unidas por tanto, la cantidad de dinero es ingente 5 millones aquí 70.000, bueno, 50.000 o sea, son como pequeñas, así como pequeñas partidas 120.000 para la universidad del hermano Vamos a sacar la imagen de la universidad a ver si nos la ponen en pantalla de lo que la imagen de no, de la subvención de la universidad a ver si nos la ponen en pantalla ahí lo tenemos ahí tenemos la imagen del dinero o de las subvenciones que ha recibido la universidad de BICEI directamente, señor Araujo Exacto, pero luego, bueno, son muchísimas estas son unas poquitas estamos hablando de 19 19 subvenciones aquí estamos sacando un pequeño extracto porque no ha dado tiempo esta tarde a sacar más pero fíjense que en la otra en la otra captura de pantalla que os he remitido habíamos visto antes 5 millones pero aquí son 2 millones o sea, 2 millones más directamente al Ministerio de Finanzas palestino es decir, que España directamente da 2 millones a fondo perdido al Ministerio de Finanzas palestino y no sabemos qué se hace con ese dinero por tanto yo creo que tiene razón el señor Dalmán cuando ha dicho lo de lo de genocida y demás no iba desencaminado porque realmente no sabemos con lo de genocida porque Pedro Sánchez no es ningún genocida hay que decirlo así bueno, pero está financiando aquí bueno, está financiando pero un genocidio es una cosa mayor bueno, pero no sabemos si este dinero se ha utilizado para lanzar cohetes sobre Israel a lo mejor ha sido utilizado para como no lo sabemos no le llamemos genocida a lo mejor yo me hago cargo de lo que digo le digo sinceramente ya, ya pero luego luego el programa pues es responsable de todas las pero el me gustaría yo señor don Gabriel vamos por partes vamos a sacar el organigrama donde sale el hermano de esta señora como uno de los decanos ahí lo tenemos amigos es uno de los decanos así no lo ponen es el tercero exacto por la derecha por mi derecha o sea a ver si lo ahí lo tenemos y así el Rifai directamente este es el hermano de la ministra ¿no? sí pero viene con trampa porque él ahí no sé por qué se pone ese no es su verdadero apellido la pregunta es ¿cuál es? ¿por qué se ha cambiado ahí el nombre este señor? porque realmente él es se llama Yacid Abed Riego es nacido en Valencia igual que su hermana ¿no? ¿por qué se ha cambiado ahí el apellido? eso es lo que no se entiende ¿no? él realmente es Yacid Abed Riego en otra captura que yo sé a ver si nos ponen la captura donde directamente lo pone si lo he marcado ahí con rojo ahí lo tenemos amigos ahí tenemos la captura donde es Yacid Abed Riego directamente claro claro es el hermano es el hermano ellos el padre es médico también de ahí de Valencia entonces ahora le voy a hacer la pregunta del millón el gobierno de España mete a a Sir Arrego Sir Arrego no es nadie intelectualmente no es nadie para que sea ministra de nada que tiene una relación muy estrecha con el decano de una universidad que está en Gaza esta universidad está no no está en Bilseid en Palestina en Bilseid Bilseid pues no sé sinceramente dónde está no ha dado tiempo a investigar pero la cuestión es que por medio de esta universidad España da un montón de dinero en subvenciones sin ningún tipo de control exactamente es el problema porque yo hace unos días también puse un tuit con respecto al artículo 14 de la ley de subvenciones que ese artículo pues parecería que nadie es el el artículo el gran olvidado ¿no? este artículo permítame leerle nada más que lo vamos a poner en pantalla el artículo 14 de obligaciones de los beneficiarios que lo pongan en pantalla mientras habla vale perfecto pues simplemente es que tiene la obligación de cumplir el objetivo ejecutar el proyecto que normalmente ese dineral nunca se vigila si realmente se ha cumplido el proyecto ponen cualquier cosa de lo más absurda que la página web que el libro que la revista y tal y luego al final no hacen nada y se lo quedan ellos justificar realmente al órgano concedente de la entidad colaboradora el cumplimiento de los requisitos comunicar al órgano concedente de la entidad colaboradora la obtención de otras subvenciones ellos no comunican nada reciben subvenciones de un lado de otro de la Generalitat de aquí de aquí del Ministerio de Asunto Económico reciben de todos los ministerios y no comunican nunca comunican cuando reciben esas cuantiosas subvenciones ¿no? por cierto de hecho hemos enterado también que Neutra le ha recibido un dineral también de diferentes subvenciones justamente ante las elecciones 350 mil euros ni más ni menos gracias a Guillermo Rocafort que ha hecho esa averiguación hay que acreditar también con anterior editarse la propuesta que se haya al corriente el cumplimiento de las obligaciones tributarias que esto la mayoría de los entramados no están al corriente de sus obligaciones disponer de los libros contables en fin bueno todas esas obligaciones no se cumplen digamos no están vigiladas por la administración ¿no? se da dinero a fondo perdido y fuera y ya no hay ningún tipo de interés en saber el destino final por eso es muy preocupante este dineral que está yendo a Palestina a dónde está yendo qué es lo que está financiando porque estamos viendo que hay ayuda humanitaria ayuda internacional ¿por qué tanto tantísimo dinero directamente al Ministerio de Finanzas palestinos 5 millones eso es muchísimo dinero y luego a las universidades cuando tenemos a nuestros alumnos en PISA pues de los últimos lo tenemos de los peores ¿cómo es posible que estemos nuestros alumnos en estas condiciones y estemos dando el dinero así regalando las manos a las puertas ¿no?